La Guardia Civil investiga a un varón de 60 años como presunto autor de un delito de estafa por publicidad engañosa, al aprovechar la crisis sanitaria para captar clientes y vender 21 aparatos que tenía almacenados desde hacía varios años a 130 euros cada uno. Estos aparatos se publicitaban a través de un conocido portal de venta entre particulares, anunciándose bajo el título Prevenir el COVID-19 Coronavirus, donde su descripción publicitaba un potente aparato desinfectante mediante la generación de ozono. Desde que comenzó la alerta sanitaria por coronavirus, la Guardia Civil viene inspeccionando numerosas páginas web para detectar a ciberdelincuentes y estafadores que usan como gancho el virus. En este sentido, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha habilitado un canal de comunicación ciudadano relacionado con los ciberdelitos que utilizan el coronavirus como gancho a través del correo ciberestafas arroba guardiacivil punto org.